¡Muchísimas gracias! Lo conforman Gerardo Jiménez, guitarrista, Gerardo Ramírez, el guiru, Edwin Muñoz, la pandereta, Joaquín Chinchilla, las maracas y José Luis Espinosa, la batería. La mayoría de sus instrumentos son muy particulares. Todo esto nació, aunque suena un poco rarillo, pero todo esto nació a raíz de que el guitarrista, la principal voz del grupo, tocaba la misa y llegaba al servicio de mantenimiento, entonces ahí la armábamos, entonces de ahí salió Tarros y Chinchillas. ¿Cuáles son? Solo la guitarra, es una guitarra acústica, una pandereta, que aquí la pueden ver, todo esto es hecho ahí en el taller de mantenimiento, esta batería son cilindros de un gas de refrigeración, Tarros de pintura, una pizzinga que es la del mombo y una que llamamos la tambora y los platillos. Han alternado con algunos grupos. Hemos estado a nivel nacional e internacional y hemos alternado con muchos grupos y a raíz de, tenemos ahí más o menos unos, qué sé yo, 25 años, por ahí andamos. Se ha ido cambiando un poco de instrumentos porque cuesta mucho conseguirlos, a raíz de que hay que traerlos del exterior y muchas otras cosas, pero ahí poco a poco los vamos consiguiendo. Este grupo con unos 25 años de historia los hizo ir a muchos lugares. Ha sido todo un vacilón, lo que pasa es que nunca creímos que nos fuera a llevar tan alto, porque hemos estado alternando en aquellos momentos con café con leche, con los bruncas, con parte del grupo de los Ixos, hemos estado en el Prado, hemos estado en muchos salones, en San José, en Punta Arenas, en todo el país, de frontera a frontera, hemos estado alternando. Ha sido todo un gran boom, ha sido todo un gran evento de que a la gente le gusta esto. El grupo se despidió durante el 40 aniversario del hospital. Creemos que sería la última ya, porque ya hay tres pensionados, ya estamos entrados los 60, yo creo que si hubiera gente que se lleve la batuta y que comience a funcionar, pues sería interesantísimo, pero de momento no, ahorita no. Así se despidió el grupo Tarros y Chunches.